Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y competirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te pidiste incansamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te venía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y competirme en no sé qué Me atrapaste y me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te pidiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te venía y se fue Y ahora ya te olvidé Te pidiste exactamente enamorado Y ahora ya te olvidé Aunque nunca me has amado, yo lo sé Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te venía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé